classic model search 2024 presentó este año categorías de 50 y 60 plus con una gran acogida a la convocatoria donde en la final se destacaron más de 90 finalistas y estos todos modelaron participaron con muy buena actitud y entre los participantes la categoría de los 50 tuvo la oportunidad de realizar un fashion show con las tiendas macy además de esto los ganadores del evento en la categoría de 60 plus fueron maría sepúlveda y jose casanova ambos con 64 años definitivamente un evento que año tras año promete tener una mejor calidad de vida para nuestros silver age